55 sectores productivos del Ecuador se han pronunciado solicitando a la Asamblea Nacional archivar el proyecto de ley de apoyo humanitario, por considerar que se basa en la creación de más impuestos. Los empresarios señalan que en estos momentos de crisis, el gobierno debe tener otras alternativas para conseguir recursos, negociando la deuda externa y eliminando los subsidios. Hay donde ahorrar en el tema de la focalización en el subsidio, de los subsidios muy pronto, hay donde ahorrar en este momento la renegociación de la deuda externa y hay donde ahorrar en la cantidad de gastos puntuarios que tiene el gobierno, asesores, contratos de libre remoción, gastos puntuarios celulares, vehículos, hay mucho trabajo para hacer dentro de la burocracia, pero aparte de eso, también hay otras opciones en cuanto a buscar la liquidez para no afectar al sector privado.